Agarramos la botella y vénese un grito muchachos Para la gente que le gusta espinarse el códex Ese homenaje a los tigres del norte Jálese monito, suena la territorial lona Y nos vamos hasta la mesa del rincón Saludita viejo Ay hola Oíste me va Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he rogado a ella Y más que quisiera que le cuente Que no sufro y que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marcha Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los sabores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refocar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vea llorar Y ni tres candados No la quiero y usted me quiere Y ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Has de pensar que están encerradas Si fuera mi amor Vas a dedicar y pronto le quédeme Pero la puerta y cien candados van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por adentro estés violando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Papá leche le duro el trago Pa' todo lo que pasa, no me asisto con todo respeto Jefe de jefe Pa' toda la gente de México entera, no me asisto Soy el jefe de jefe señores Y me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y sin novia mi sal se la pierde Y muchos follos que apenas nacieron Y así quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrán que pasar muchos años Y no pienso dejar de ser puesto Cuando yo me la paso ordenando Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Hoy que saben que soy el mejor Vamos buscando la sombra del árbol Para que no le se dure el sol Y se empieza a marcarlo viejo